¡Aplausos! 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 Y ya para siempre tuve la vida, que no te parezco y lo que a veces me sentí que aún me grabó, sabes a verdad. Y yo sé que mi canción me regusta con amor, y se diga con belief que te mantiene completo en mi cuerpo. Te salla todos los pecadores. Y yo sé que no te haces nada. No me digas que en Puerto Rico, tu música humana, con la esencia de la timba, y sentir esta manera, pero... Y no digas que en Puerto Rico, tu te paras, caragadita en el agua, yo te veo, te enamoró, en el penteo, sin el, no sé que en mis ojos. Y no digas que en Puerto Rico, tu música humana, con la esencia de la timbra, y sentir este modo. Vente, no me da su vientre, y el mundo se va a ganarse. Y no digas que en Puerto Rico, tu música humana, con la esencia de la timbra, y sentir esta manera, pero... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Sarsa! ¡Sarsa! ¡Uuuh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!